Bienvenidos al canal donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo, suscríbete y activa la campana. Halley argumenta que el gobernador de Florida está copiando a Trump. Exclusivo amigos como lo escuchan, la candidata presidencial republicana Nikki Halley argumenta que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, es un eco del expresidente Donald Trump y que DeSantis, de quien se espera que en hora se una a Halley y Trump en la carrera por la nominación presidencial republicana de 2024, necesita salir y decir lo que cree. Como sabemos Halley, la ex gobernadora de Carolina del Sur durante dos mandatos que luego se desempeñó como embajadora ante las Naciones Unidas durante la administración Trump, apuntó a DeSantis en una entrevista nacional exclusiva con Fox News de Gero del miércoles en New Hampshire, el estado que celebra la primera primaria y segunda contienda general en el calendario de nominaciones presidenciales republicanas. Como sabemos amigos DeSantis declarará que es candidato a presidente hoy a las 6 pm durante una conversación con Elon Musk en Twitter, confirmaron fuentes en la órbita política del popular gobernador conservador a Fox News el martes. Junto con su anuncio, se espera que DeSantis presente documentos ante la Comisión Federal de Elecciones, que lanza oficialmente su campaña presidencial. Halley se convirtió en febrero en el primer republicano importante en desafiar a Trump, quien sigue siendo el claro favorito en las encuestas primarias republicanas mientras hace su tercera carrera consecutiva a la Casa Blanca. A pesar de que ha estado al margen de 2024 hasta ahora, DeSantis ocupa el segundo lugar en las encuestas, aunque su posición ha disminuido en los últimos meses, por delante de Halley y el resto de los candidatos republicanos reales y potenciales a la Casa Blanca. Pero amigos ella acusó a DeSantis de copiar a Trump. Necesita ser el mismo. Necesita salir y decir lo que cree. Lo que piensa. Si va a hacer un eco para Trump, la gente simplemente votará por Trump. ¿Por qué no sale? Soy mi propia persona. Vas a ver, lo que ves es lo que obtienes. Te voy a decir lo que pienso. Te voy a decir lo que creo. Y voy a dejar que las cosas caigan donde puedan. Él debería hacer lo mismo. Cuando Fox News le preguntó si su crítica a DeSantis solo beneficiará a Trump y será una repetición de los ataques entre los candidatos presidenciales republicanos en el ciclo de 2016 que ayudaron a Trump a ganar la nominación y, finalmente, la Casa Blanca, Halley respondió, es una primaria. En una primaria que muestra las diferencias entre las personas. Me estoy defendiendo. Le estoy mostrando a la gente por qué soy diferente, qué puedo hacer, el hecho de que fui un gobernador de dos mandatos que tomó un estado de desempleo de dos dígitos y lo convirtió en una potencia económica. El hecho que estuve en la ONU, y no traté con un país, traté con 193. Tenía experiencia en seguridad nacional. Traigo eso a la mesa y hablo de eso. Señalando a DeSantis, Halley argumentó, debería hablar sobre lo que trae a la mesa. Nuestro objetivo es mostrar quiénes somos y por qué somos diferentes. Creo que está mostrando quién es y el hecho de que es solo un eco de Trump. Creo que eso no es lo que el pueblo estadounidense quiere ver. Los comentarios de Halley se producen un día después de que su campaña publicara un memorando que presentaba a DeSantis como una alternativa menor a Trump y criticaba al gobernador de Florida por parecer imitar al expresidente. La campaña de Halley volvió a insistir en ese tema el miércoles por la mañana temprano con un video titulado Una elección, no un eco, que destaca las imitaciones pasadas de Trump de DeSantis y pinta a Halley como la verdadera alternativa del expresidente en el campo presidencial del partido republicano. DeSantis, quien a los 44 años es más de tres décadas más joven que Trump, ganó su primera elección como gobernador en 2018 gracias a una importante ayuda del entonces presidente. Pero se convirtió en una fuerza propia al construir una marca política que se extiende de costa a costa. El gobernador vio crecer su popularidad entre los conservadores de todo el país en los últimos tres años, gracias a su enérgico rechazo a las restricciones por sus acciones agresivas como guerrero de la cultura que persigue a los medios de comunicación, las corporaciones y los sindicatos escolares. DeSantis, quien logró una victoria histórica de 19 puntos en Florida, un estado que alguna vez fue campo de batalla, acumuló una gran cantidad de victorias de políticas conservadoras, incluida una controvertida ley, leyes de inmigración más estrictas, restricciones sobre género e instrucción sobre diversidad en las escuelas, y dar luz verde a la capacidad de portar. Hizo, durante la sesión legislativa recién concluida de Florida, cortesía de una supermayoría republicana en Tallahassee. Trump, viendo a DeSantis como la principal amenaza de nominación del partido republicano en 2024, comenzó a apuntar al gobernador de Florida el otoño pasado, apodándolo Ron de Saitamonis. Como es de esperar amigos Halley también apuntó a Trump sin nombrarle. Mientras encabezaba la última edición de la serie de conferencias política y huevos en el Instituto de Política de New Hampshire de St. Anselm College antes de su entrevista con Fox News, Halley enfatizó, tenemos que tener un nuevo líder generacional, tenemos dejar el equipaje, tenemos que dejar la negatividad. Y tú dime, ¿qué opinas? Te agradezco por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo que Dios bendiga a Estados Unidos de América. A continuación, aquí te dejo otras noticias que puedan ser de tu interés. Gracias. Gracias.